No quería quedarme callada, porque sé que calladita más bonita, pero... Lo que inició como una bonita historia de amor para Becky G y Sebastián Jetgett, hoy la vida de ambos se ha visto sacudida por el engaño. Y es que cada vez son más los rumores de infidelidad que se le atribuye al exprometido de la cantante. Si bien es cierto Becky ha dejado los recuerdos con su ex intactos en sus redes sociales, esto no ha querido decir que lo haya perdonado, pues después de los rumores de separación no ha vuelto a aparecer con su novio e incluso ha posteado una que otra en directa. Pero aún con el corazón roto, la cantante ha seguido con su gira, lo cual le permitió volver a México este fin de semana, aunque nunca se imaginó que los reporteros la abordarían con una hora de preguntas por su separación. Gente de Sony ya había dicho, no va a dar entrevistas. Sí creo que también las preguntas por todas eran de, ¿perdonaste la infidelidad? Esto ocasionó que el equipo de seguridad de la cantante empujara a todo aquel que impidiera su paso, una situación que llevó a Becky a desahogarse en sus redes sociales. Para todas las personas que estaban ahí, espero que estén bien. Sé que fue un momento muy intenso, un momento de locos. Sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo que dicen, Yo solamente estoy intentándose mi trabajo, déjame hacer mi trabajo. Mira, yo también estoy intentándose la mía. Y la mía no tiene nada que hacer con drama, con ser chismosa, de hablar de cosas negativas en la vida, por favor. De igual manera, también fue puntual en cuanto a su separación y dijo que lo compartirá cuando ella lo sienta prudente. Si hay algo que decir, lo voy a decir. Si no hay nada que decir, no lo voy a decir. Esto es una relación mutual. Si yo te doy el respeto, por favor, al revés también. Eso es la única cosa que pido, por favor. No quería quedarme callada, porque sé que calladita más bonita, pero... Recordemos que no es la primera vez que la intérprete de Mami se enfrenta a este tipo de rumores, pues las pruebas de la traición ya tienen varios años. La posible tercera en Discordia hace no mucho intentó llamar la atención de Becky con algunos mensajes en redes sociales. Pero hace tiempo, otras mujeres ya habían intentado contactarla por lo mismo. Pero reacia a darle seguimiento a estas versiones, se dice que Becky intentó defender a su novio. Ambos se mostraban como una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. La preparación de la boda estaba avanzando, pero sin imaginarlo, todo acabó dando un giro muy inesperado. Vi un pánico y dije, wow, no puedo estar haciendo esto, tener relación y era un momento débil, que bueno, te mandé mensaje y... El oscuro pasado del futbolista finalmente terminó por aplacar todo lo que se había esmerado en construir junto a Becky. Para mí la ansiedad es algo tan real y cuando me siento tan incómoda y me siento como que no puedo conectar. Y es así como quizás culmine una relación de más de seis años de noviazgo y cinco meses de comprometidos. Ya ven que no todo es color de rosa. Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres como Lupillo Rivera busca taparse el tatuaje de Giselle con brechazo. Aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!